¿Cómo se dice lavado de cara en polaco? No lo sabemos, pero seguro que Lewandowski sí. Y claro, Agus, ¿cómo no va a saber decirlo en su propio idioma? El delantero polaco, figura del Barcelona, intentó despegarse de los polémicos gestos que hizo tras ser expulsado por el árbitro Gil Manzano en la victoria del equipo frente a los Asuna la noche del martes. Recordemos que a los 31 minutos del primer tiempo, el árbitro español mandó a Lewan a los vestuarios tras un codazo sobre David García que derivó en la segunda amarilla para Robertinho. Cosas del fútbol, ¿o no? Quizás Lewan hasta lo hizo a propósito para llegar descansado a Qatar y sin riesgo de lesiones. Pero a juzgar por los exagerados gestos que hizo al salir del terreno de juego, dio a entender que el árbitro estaba de p***. O al menos ese fue su modo de protestar su expulsión. Los rumores de una dura sanción no tardaron en llegar y según varios medios españoles, el polaco se enfrentaría a una suspensión de al menos cuatro partidos por los gestos realizados. Esto a Lewandowski no le sentó nada bien. Y aprovechando la presencia del periodismo en la gala que le otorgó la bota de oro, intentó desmentir que sus gestos hubieran tenido como destinatario al árbitro español. Suena divertido porque la semana pasada estaba hablando con Xavi sobre que en el futuro podía pasar algo así, que tuviera cuidado si me sacaban tarjeta amarilla. Después de la expulsión le hice el gesto a Xavi, no al árbitro. Es muy diferente. Porque habíamos hablado de eso y justo pasó. Eso es lo que hay detrás del gesto. Sostuvo el artillero polaco. A cualquiera que haya visto el gesto de Lewy, esta declaración le genera mucho más que dudas. Seamos honestos. Pero se lo vamos a perdonar porque está atravesando un gran momento. Ayer la estrella del Barcelona recibió su segunda bota de oro gracias a los 35 tantos que marcó con el Bayern Múnich. Y en la gala de premiación sedució con un discurso en español que haría envidiar a varios. Se ve que su adaptación en España no se limitó al campo de juego en donde en pocos meses se convirtió en una figura total. Lewa lleva 18 goles en 19 partidos. Números impresionantes de los que no se habla mucho. Posiblemente por el fenómeno Haaland o el fracaso del Barcelona en la Champions. Escuchemos a Lewan en lo que parece un episodio más de brutalmente honesto. Estoy muy contento en Barcelona. Estoy también orgulloso. Y estoy seguro el próximo año será muy bueno. Ahora lo sé. Barcelona mezquen un club. Y muchas gracias para mi esposa, para mi familia. A Lewa le consultaron por la inminente Copa del Mundo y qué se siente jugarla en mitad de temporada. Es algo nuevo porque para todos la World Cup durante esta temporada es una nueva experiencia pero estamos listos por esto. Estamos muy emocionados porque la World Cup es algo enorme para no solo el equipo nacional sino para cada jugador. Estoy muy contento de que estemos ahí para jugar en la World Cup y espero que podamos disfrutar este momento. ¿Cómo no lo vas a disfrutar, Lewan? Es el momento de tu vida. Llegás en un nivel increíble con tu segunda bota de oro como goleador de tu nuevo equipo. ¿Qué más se puede pedir? No aguantamos más. Solo faltan 10 días. ¿Creen que Polonia pasará de ronda en el Mundial? Se enfrentará con Argentina, Arabia Saudita y México. ¿Podrá anotarle un gol al Dibu Martínez? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!